El Grupo Maquilador de Jalapa es una empresa líder que por 25 años se ha especializado en la manufactura de prendas de alto rendimiento y productos textiles. Es una empresa socialmente responsable que promueve liderazgo participativo y la solidaridad. Además, apoya las causas sociales como parte de una estrategia de acción empresarial. Es por ello que representantes de Grumax firmaron un convenio de colaboración con Radio Televisión de Veracruz a fin de promover precisamente la responsabilidad social. Como empresa socialmente responsable estamos integrando a las familias también de las personas, de nuestros trabajadores, damos becas a los hijos de los trabajadores, fomentamos un espacio de deporte y lo que queremos es todavía ir metiendo más, involucrando más, sería lo correcto, involucrando más a todas las familias de nuestros trabajadores. Es así que Grumax, al ser una empresa socialmente responsable, apoyará a Radio Televisión de Veracruz en la promoción de condiciones laborales favorables en el desarrollo humano y profesional a través de pláticas y capacitación en temas como comunicación responsable, integración y atención de temas sociales de interés público. Nosotros desde hace cinco años empezamos a organizar un evento que se llama Trail de las Cascadas Grumax, se realiza en Jico, es un evento de campo traviesa, es una carrera de campo traviesa que inició solo como una acción, como un evento y ahora se transforma en el cierre de un programa de responsabilidad social empresarial que inicia con actividades físicas durante cuatro meses, actividades culturales que buscan la integración de nuestros trabajadores socialmente, pero también con el medio ambiente llevándolos al campo en esta carrera. RTV dará difusión a las actividades principales del grupo maquilador de Jalapa, donde se promueve una cultura de responsabilidad que busquen las metas y el éxito del negocio, contribuyendo al mismo tiempo al bienestar de la propia sociedad. Hugo Garizurieta, RTV Más Noticias.